El otro tema que ha sido noticia desde la semana pasada y hasta hoy es el de las basuras, esa recolección de basuras que ha faltado en muchas localidades de la capital del país. Bueno, pues la administración ha tratado de solucionar el problema, han hecho una recolección por sectores y dicen que esperan tener en los próximos días ya ese tema solucionado. Entretanto, hoy el alcalde Enrique Peñalosa fue enfático al decir que por una decisión que fue irresponsable del exalcalde Gustavo Petro se están viendo hoy las consecuencias de haber entregado a Aguas de Bogotá esa recolección de basuras. Aquí estamos viviendo las consecuencias de una decisión chambona del alcalde Petro que le entregó a dedo de manera arbitraria e ilegalmente el mercado de las basuras a Aguas de Bogotá. Por cuenta de esa decisión, los ciudadanos de Bogotá tuvimos que pagar 95 mil millones de pesos con lo que se podrían construir cinco colegios nuevos. Cuando quisimos que participara en la licitación, licitación que era obligatoria, porque es bueno señalar que es obligatoria, cuando quisimos que participara en la licitación teniendo en cuenta las pérdidas que había tenido, la debilidad financiera que tuvo, las empresas aseguradoras no quisieron entregarle pólizas de garantía, por lo cual no pudo participar en la licitación. Gracias.